Pero el país entero tiene que saber que las elecciones van a ir y ellos van a tener la oportunidad de elegir a los gobernantes que quieran, que decidan, porque ese es su derecho, porque eso, esta va a ser su decisión. Pero que todo el pueblo valenciano ha visto en los derechos. Puedo asegurarle al país que a partir de mañana nosotros estaremos hablando de la convocatoria a las nuevas elecciones por el mecanismo que se pueda, porque ese ha sido el compromiso desde un comienzo y además que eso es lo que está esperando la población. ¿Qué opina usted o qué información tiene de inteligencia de su gobierno respecto a la presencia?